... Mirá, la receta del socalín, el médico se la hizo por 3 miligramos y era por 6. ¿Esto lo podés tener? Sí, esto es para vos, esa no sirve médico, ¿viste la receta? Y esto es de los medicamentos que faltan. Perfecto. No, tengo que estar bien. Por la otra vez, ni bien me dieron las recetas, la besura y yo me quedé corriendo. Y además no tenían que pasar las administraciones, supuestamente, mi abuela tenía el carnet y demás y se dio la danza la amiga. Cuando llegué a la farmacia, pasé las recetas del ojo de mi abuela porque estaba cerrada. ¿Por qué hice eso? Te cuento. Porque después la secretaria de Cresta dice que yo no la acepté cuando me la dan. Entonces, ni bien la recibí al otro día, al otro día, te dijo un día después, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo mi abuela, pues se aprovecha. La pasé por debajo de la puerta precisamente por eso. Y ella tenía la receta un mes y pico después. Ella dice que me la dio un tiempo. Imaginate con la cantidad de veces que venía de la farmacia que yo fui allá. No voy a tener encima de la mesa una receta un mes y medio, está mintiendo. ¿Viste vos? Se lo dije a mi abuela, porque la mujer cuando yo estoy en casa, a veces no le dice lo mismo que le dice a mi abuela. ¿Entendés? Pero es muy mala leche. Entonces, ¿qué pasó? Yo, la otra vez, cuando hablé le digo, mirá, si el doctor Cresta se fue de vacaciones y vos lo diste a mí, si yo voy a la que se olvide de hacer tu propio trabajo, no le eches la culpa a otro. Porque no es que me estás perjudicando a mí, como vos pensás. Estás perjudicando a una persona que tiene una enfermedad puntual, estás perjudicando a gente que está vacunando en la farmacia, y es un quilombo, ¿entendés? Ahora vos me decís que ya el doctor directamente hizo mal la receta. Si querés a más, ¿qué pasa? No, sí, bueno, pero ya te das cuenta que es... Dice que el recetanero puso el porqué y el porcé. El porcé, es que era lo más... No la puede, hasta el examen se tiene el tropez de... Claro, no puedo utilizar un remedio diferente al otro. Exacto. Bueno, digo que no tenga, cuando pueda... Sí, sí, sí. Sí, igual ellos atendían martes y jueves nada más. Sí, igual es martes privado, así que... Por eso, ¿te das cuenta? Dale. Gracias, a ti. No, por favor. Hasta luego.